¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémoncito. Vamos a capturar un Pokémon legendario, a ver si me da una galleta al galletaro. Vamos para allá. ¿Cuántas teas? ¿Cinco teas grupales? Está claro que te mereces una buena galleta. Vale. ¡Galleta de Raikouaza! Vale. Raikouaza, a ver si nos dice dónde está. Pokémon raro, raro, raro. Más difícil dental. No me crea nostalgia el nombre de Raikouaza, en concreto aquella vez que paldea cuando me lancé a escalar. Siempre está escalando este tío. A un precipicio escarpadísimo. Cuando llegué a la cumbre, escúchame bien, no sabes con qué paisaje espectacular me te pegué. ¿Qué viste? Mirabas hacia abajo y veías un mar de nubes blancas que lo abarcaba todo. Desde luego un lugar bien curioso. Pero para Kulman lo que pasó justo entonces. Pues no va Raikouaza y sale ahí, de la nada atravesando las nubes. Bueno, bueno, bueno. Tuve que pellizcarme porque no daba crédito. Ahora que llevas esa galleta contigo... Pero... ¿Dónde es, tío? Uy, esto no. ¿Dónde puede ser? Si no lo busco y ya está. Pero... A ver. Siempre está escalando. Ya escaló aquí. Siempre está escalando, tío. Puede ser por aquí. Es que una zona escarpada puede ser aquí. O puede ser aquí. Es que... Vamos... Es que... Escalando. Nubes blancas. Vamos a volar aquí. Pero es que no tengo ni idea. Yo creo que lo voy a ir buscando. Porque acabo antes. Raikouaza. Raikouaza. Pokémon. Escarlata me servirá. Vale. Vale. Pues más o menos he acertado. Está por aquí. A ver. Espera. Si eso... Me abro el mapa que... Aquí no voy a poder. A ver. Cáete. Ahí. Me marco en el mapa. Está... Por aquí. Mira. Tenemos un punto más cerca. Vamos aquí a marcar esto como destino. Va. No me merece la pierna. Está ahí arriba. Joder. Este tío también escalada a lo que no está escrito. Qué chico. Qué chico, la verdad. Estoy grabando ahora por la mañanita. Que he tenido un momentito de... Libertad. Libertad. Vamos a decirlo así. Libertad de niños. Y mujer. Anda, mira. Si aquí lo tengo. Jue, chaval. Como para encontrarte... Esto fácilmente. Ah. Cuando miraba hacia abajo eran las nubes del área cero. No he caído en eso. Pero, ¿qué haces? Mira, idón. Mira, puede ser esta la miniatura perfectamente. Vamos para allá. Vale. Vamos a darle... Rai Quaza. Me gusta en... En Shiny, tío. Ahí estamos. Exclusa de aire. Vamos a intentar este. No creo ni de broma. Bueno, bueno. Ayer estuve jugando un rato y me estaba quedando medio sobao. Y soy tan bobo que sin querer gasté una Master Bola. Así que lo mío no tiene nombre. Rai Quaza, ¿qué tipo era? Rai Quaza. A ver, vamos a ir dándole una hipnosis. ¿Era dragón? ¿Qué? Vale, se ha dormido. Vamos a sacar al otro. Dragón volador. Vale. Vamos a sacar a como... Que está sin... Sin curar. Está sin curar. Ojito, eh. Dragón volador. Vale. Confío en ti. ¿Cómo? Es que le doy un garra a dragón. Tengo miedo, eh. Porque... Vamos a darle falsos tortazo. Vamos a dejarnos de riesgos innecesarios. Está dormido como un tronco. Y si me debilita, ¿cómo? Pues me debilita, ¿cómo? No pasa nada. ¿Verdad, cómo? Haces tu función. Podrías hacer un poquito más de función. Vuelo. Sepira. Puedo... No creo que me haga mucho, pero... Voy a hacer una danza a dragón. Soy más rápido. Soy más rápido. Y le saco un poquito más con el falso tortazo. Vamos allá. Ahí. Perfecto. Ya podemos cambiar. Vamos a cambiar ya al otro. No quiero que... Si puedo evitar que me lo debilite, pues mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tuturuturú. Ha usado vuelo. Responde a tu llamamiento y evita. Vale. Vamos con la hipnosis. Joder, es que se ve fatal, tío. No puedo ver bien los Pokémon. Y cuando giro un poquito la cámara... Es una merda. La verdad es que para eso falla un poco el juego, eh. Rayquaza evita el ataque. No, descanso. Se duerme el solo. Pero recupera vida. Fuck. Intento con una turno. ¡Qué rabia! No caí yo en descanso. Normalmente los tipos volador no tienen descanso. Tienen respiro. Es que volteo cruel puede ser demasiado cruel. Y con este... Bola sombra. Bola sombra... No creo que le haga mucho, ¿no? Pecharón. A ver. Vamos a darle. Vale. Vale. Y se despierta. ¡Qué mala suerte, tío! Ah, descanso otra vez. Vale, pues le hacemos... También hacer descanso... Coincidencia, ¿no? Si le bajamos un poquito... Ahí está. La defensa especial... Sigue dormido. Turnobol. 2, 3... 2, 3... ¡Vamos! Capturadito. Raikwaza. Qué bonito es este Pokémon. Vale, vale, vale. Kufu sube de nivel. Y listillo. 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 Aquí. Vamos aquí. Hacemos y volamos. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.